Después de mi última batalla Ya no me quedaron ganas de creer en el amor Juré no tomarme nada en serio Jugar a ser el mujeriego y comerme el mundo entero Y llegaste tú sin avisar Disparándole a mi libertad Y quebraste toda mi armadura Me flechaste y ya no tengo cura No hay sistema de seguridad Contra un corazón que quiere amar Y aunque quise defenderme Yo no soy a prueba de ti A prueba de tu boca A prueba de lo mucho que tu piel se me antoja A prueba de ti A prueba de tus besos No puedo controlarme amor Por más que lo intento Cuéntame cómo hiciste Por dónde es que te metiste Yo pensaba que estaba blindado Y es que guerra brisada no mata soldado Pero tu estrategia me sobrepasa Tú la especialista en cruzar la raya Por más que quise defenderme Yo no soy a prueba de ti Esas madrugadas cuando no estás a mi lado Siento que me falta tu cintura entre mis manos No perdamos más el tiempo Déjame soñar despierto Esas madrugadas cuando el cuerpo me reclama Si me antoja que te vengas junto a mí Solo te vine a decir Yo no soy a prueba de ti A prueba de tu boca A prueba de lo mucho que tu piel se me antoja A prueba de ti A prueba de ti A prueba de tus besos No puedo controlarme amor Por más que lo intento No hay sistema de seguridad Contra un corazón que quiere amar Y aunque quise defenderme Yo no soy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de tu boca A prueba de lo mucho que tu piel se me antoja A prueba de ti A prueba de todos tus besos No puedo controlarme amor Por más que lo intento Juan Solo Cuéntame cómo hiciste ¿Por dónde es que te metiste? Yo pensaba que estaba blindado Y es que guerra brisada no mata soldado Pero tu estrategia me sobrepasa Tú eres especialista en cruzar la raya Por más que quise defenderme Dímelo tres kamikazes Yo no soy a prueba de ti A prueba de ti Yo no soy a prueba de ti A prueba de ti Estoy enloqueciendo por ti Muriendo sin ti Yo no soy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti